Logros que están bugueados Slenderman En el juego Slender The Arrival que tenemos en Xbox se pueden conseguir un total de 20 logros algunos fáciles y otros difíciles pero después está el logro Speedrunner 1 y este logro solamente nos pide terminar el capítulo las 8 páginas en menos de 5 minutos cosa que no es nada fácil porque con cada nuevo juego la distribución del nivel cambia haciendo que a veces donde había una nota ya no esté o que las cosas cambien de lugar pero la cereza sobre el pastel es que resulta que existe la posibilidad de que este logro se bugue y lo peor es que te vas a dar cuenta de esto cuando termines el nivel y no te den tu logro como me pasó a mi vaya ya ¿Cual es la solución? lo de siempre borrar datos, desinstalar y volver a instalar y rezar porque no vuelvo a ocurrir